Bueno, y vamos a iniciar con alegría este enfoque final y con una noticia muy importante, y es que la Autoridad Metropolitana de Transporte y el Ayuntamiento del Distrito Nacional que iniciaron un sistema de candados a vehículos mal estacionados en un esfuerzo por proteger los espacios públicos de Santo Domingo. Abogados se oponen a esta medida y la consideran una violación a los derechos fundamentales del ciudadano. Araga Alfonseca nos tiene el informe. Los oficiales de la Autoridad Metropolitana de Transporte fueron desplegados en la tarde de este viernes en diferentes puntos de la ciudad, donde estos procedieron a colocar candados en los neumáticos de los vehículos que se encontraban mal estacionados. La MED bajo ninguna circunstancia va a dejar de lado esa responsabilidad que tiene, la responsabilidad que pone en sus manos la Ley Especial de Tránsito, la 241. Luego de que los candados son colocados, los vehículos son trasladados a centros de acopio. El abogado y profesor universitario, José Paz Rabaez, considera que con la medida la MED se extralimita en sus atribuciones. Por lo tanto yo considero que son ilegales y que están fuera del marco legal establecido, tanto por la Ley 241 como por la norma procesal, en este caso el Código Procesal Penal. El profesor de Derecho obvia que la Ley 176.07 protege los espacios públicos para el uso equitativo de todos los ciudadanos y al estacionar un automóvil encima de las aceras, con tenis, en salidas de parqueos de residencias o instituciones públicas, los propietarios violan los derechos de los demás. Con esa disposición, el Ayuntamiento del Distrito Nacional y la Autoridad Metropolitana de Transporte dan cumplimiento a la resolución 105-2004, aseguró el vocero de la MED. Esta medida de la Autoridad Metropolitana de Transporte fue implementada a través de una red de circuitos en todo el Distrito Nacional y según las autoridades continuará expandiéndose paulatinamente en todo el país. Alan Alfonseca, NCDN.